Hola hermanos, bienvenidos un día más al canal, últimamente no he podido subir vídeos, estaba ocupado, pero volveremos a la marchita y subiré algo de información y tal. Ahora vamos a ver si podemos sacar a Cruyff y nada, os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!